bienvenidos al rincón de cejotas en esta ocasión vamos a hablar un poquito de los recursos recolectables no básicamente porque muchos de vosotros me preguntáis dónde conseguir ciertos recursos ya sean pescados cereales maderas etcétera etcétera y bueno a mí me interesa mucho más que vosotros mismos os podáis valer no de vosotros sin necesidad de preguntar a nadie que sepáis dónde están y podáis dirigidos por vosotros mismos que no que tengáis que preguntar esperar una respuesta y bueno quizás algunas veces demoro de más y al final pues bueno ni yo avanzo ni vosotros avanzáis ni nada de nada por lo tanto vamos a ver un poquito cómo hacer para encontrar todos aquellos recursos recolectables que necesitemos o que queramos buscar no para empezar pues os explico que hace un tiempecito ancana pues se agregó una nueva interfaz no que es estar aquí lo miramos en los mapas aquí arriba pone buscar esta es una interfaz de búsqueda ya sea de criaturas por ejemplo si ponemos jabalí vamos a buscar jabalí jabalí ahí vemos cómo me salen jabalí agresivo el jabalí normal calidad de llanuras bueno todo lo que tiene que ver con los cabales si en lugar de esto queremos buscar por ejemplo recursos pues busquemos el mijo no el mijo es es un recurso bastante reciente no así que buscamos mi hijo y veis aquí me indica que aquí arriba hay mi hijo no o sea buscamos y aquí hay mi hijo aquí hay 11 mi hijos en concreto entre todos estos mapas aquí y aquí pues bueno hay 54 mi hijos la verdad es que todo el mijo está en esa zona por lo tanto si tuvierais que buscar en todo el mundo de los 12 quizás caminaríais un poquito antes de encontrarlo entonces pues bueno para eso sirve esta interfaz básicamente pero no es todo lo útil que podría ser no porque en el caso del mijo sí que es bastante útil porque podríamos decir que hay un hijo por cada mapa no porque bueno son muchos mapas y muchos hijos pero en el caso hipotético de que buscáramos carpe todo mundo sabe que el carpe es omnipotente que está pues en muchas zonas de forma seductora porque es un árbol que te enseña el culete no entonces podríamos buscar el carpe no carpe ahí lo tenemos ahí me sale un archimostro y un carpe normal buscamos la madera y vemos que ahora sí hay carpe en muchas partes es más en casi todos los lugares del mundo los hace hay carpe no pero cuál es el problema si buscamos carpe por ejemplo en esta zona hay un solo carpe un solo carpe y son muchísimos los mapas que deberíamos recorrer para encontrar el carpe no si miramos aquí en tainela hay un único carpe también entre todos los mapas de tainela no si vamos bajando un único carpe en esta zona del bosque de la stup si miramos aquí pues otro carpe en esta zona un único carpe y son muchos mapas no mira aquí fuera de la stup ya hay tres cartes pero también hay que rodearlo no se puede ir de forma lineal porque bueno ya sabéis que hay muralla y todo eso no quieras tú pues hay otro carpe y bueno aquí hay tres cartes más etcétera por lo tanto esto hace que no sea del todo efectiva esta interfaz así que hay una cosita que podemos hacer para acabar de hacer que esto sea efectivo para empezar pues bueno necesitamos saber la zona donde más recursos hay aproximadamente y una vez la sepamos pues bueno vamos a minimizar y nos vamos a esta página de aquí que es dofus tool os lo voy a dejar en la descripción el link para que puedes acceder directamente si ya sabéis de la página de dofus tool que sirve para hacer avatares y cosas de estas simplemente clicando aquí en cartel de dofus pues iréis a este mapita que hay aquí no una vez lleguemos aquí lo que debemos hacer es marcar qué es lo que buscamos si buscamos maderas pues bueno podemos marcar la madera aquí veis que sale un mogollón de madera no la verdad es que hay muchas mapas donde hay más de un tipo de madera no o sea si miramos aquí por ejemplo pues mira en este solo hay uno pero si miramos aquí arriba vemos que hay tres nogales y un árbol llamado south que no me acuerdo de qué árboles pero tampoco importa no entonces bueno no me importa a mí a vosotros lo mismo sí entonces que queremos filtrar eso simplemente aquí veis la flechita abrimos y podemos buscar la madera que quedamos en concreto por ejemplo yo voy a desmarcar todo y voy a marcar únicamente el carpe no como veis aquí ya me marca ya habíamos dicho que aquí habían tres carpes uno fuera de la zona y dos dentro del volcán no aquí pues hay más carpes y de esta forma pues es mucho más simple encontrar cualquier recurso no por lo tanto ya sabéis la primera parte es buscar la zona donde más recursos de un tipo haya y la segunda pues aprovechar y ver en qué posición está concretamente pues el carpe o lo que busquemos no el mijo o cualquier cosa no por cierto vamos a mirar un momento el mijo porque el mijo está todo aquí hay uno por mapa como quien dice no se salva ningún mapa de mi hijo así aquí aquí hay tres mapitas y poco más por lo tanto pues bueno este es el tema espero que os haya gustado y que os sea muy útil porque la verdad es que los vídeos del canal que más reproducciones están teniendo quizás son los de recolección no así que creo que con esto ya podréis guiaros por vosotros mismos podréis jugar de una forma más desahogada sin tener que perder la vida y el tiempo en buscar los recursos en una zona u otra y nada espero que os haya gustado este tema así que si queréis podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales puedes compartirlo con amigos para que todo el mundo pues pueda verlo si tenéis página de gremio pues ya sabéis ponéis el vídeo y que lo vea todo el mundo y espero que sea útil así que nada con esto yo ya me despido y nos vemos en la próxima ocasión chao chao